Alessander de Gente de Zona hace unos días le dio una entrevista a un Martito Duraco ¿Qué fue lo que pasó recientemente en Flamingo? A mí me vale ver Este programa de Martí a mí no me gusta, generalmente yo no veo este tipo de cosas porque no me interesan los chismes o las cosas que dicen en el programa pero siempre de lo malo se puede sacar algo bueno y es el caso de esta entrevista con Alessander de Gente de Zona porque en esta entrevista Alessander se refiere a los nuevos talentos de reggaetón cubano, del reparto la ayuda que le va a ofrecer lanzándolos mundialmente como saben Gente de Zona es la agrupación cubana de música urbana más conocida internacionalmente y va a colaborar con muchos de estos artistas jóvenes cubanos de eso quiero conversar un poco y también de esta polémica que se armó con el Tiger, lo que le dije a Randy Marcon y lo que piensa Alessander al respecto Pero antes de todo eso vamos con uno de mis peomas Sí, sí, no pongas esa cara, vamos con un peomita para arrancar este programa que es precisamente de reggaetón cubano Vamos a tener un instrumentalito, dice así La cara linda y pa' qué hablar de su boca Las nalgas grandes, esa de las que rebotan Es atrevida, el sexapil se le nota Y cuando baila con esa licra apretada Se le marca a Toa, la Totaila Ay, qué rico Titi Toa, la Totaila Esto es una de las nuevas canciones del Bebecito Sí, ya conocemos el vocabulario que usa el Bebecito en sus canciones Y a propósito, el Bebecito es uno de los reggaetoneros cubanos que Alessander de gente de zona admira Pero vamos a conversar un poco de esta ayuda que quiere Alessander de gente de zona ofrecerle a estos nuevos reggaetoneros cubanos y esta introducción que quiere darle en el mercado de la música urbana latina Quédate que también vamos a conversar de lo que crea Alessander del Tiger Vamos a meterle Hello people, yo soy Manolín Una vez más Hablando Boberías Síganme en mis redes sociales Compartan el contenido Denle me gusta El botón de súper gracias Está por ahí abajo Ahí me puedes apoyar muchísimo Para continuar creciendo en esto que es Hablando Boberías Esta es la manera que yo encontré entre los días Para salir por este día Hablando Boberías Hablando Boberías Hace unos días nosotros estuvimos hablando en este programa sobre las declaraciones o la manera de expresarse el Tiger hacia Randy Marco Te hiciste coger la tribuna Yo te había acabado de hablar con tu compañero de trabajo que es mi hermano con su mamá que es mi hermana y tú te cogiste para pinga él Estuvimos compartiendo y dando nuestro punto de vista aquí en este canal sobre esto Tiger al parecer está recomido con esto o con el éxito que él no ha podido alcanzar internacionalmente También hace unos días estuvimos conversando sobre lo de Obi y según él no hay nuevos talentos o no hay en Cuba nuevos talentos para mostrarle al mundo Tampoco los artistas me entienden de gente de zona que es un grupo que son leyendas pero yo te estoy hablando de chamaquitos nuevos necesitamos gente nueva gente fresca y hay muchos chamaquitos que no se apoyan No hay muchos tampoco No hay muchos tampoco Cosa en la que estuvimos totalmente en desacuerdo esto que dice Obi que en Cuba no hay nuevos talentos y aquí tienen la contrapartida de una gente que sí ve en Cuba los nuevos talentos que quiere ayudarlos además a hacer un disco firmarlos en una disquera lanzarlos al mundo pero antes de ponernos a hablar de estos nuevos proyectos que quiere hacer Alexander con estos nuevos reggaetoneros cubanos vamos a compartir su opinión sobre todo esto que sucedió con el Tiger y las cosas que le dijo a Randy Marco vamos a ver qué cree Alexander sobre todo esto que sucedió chequeen no es noticia ni nada que yo era una de las personas que mejor relación tenía con José Manuel en estos momentos no podemos tener buena relación porque brother mi equipo es mi equipo brother ¿me entiendes? y mi equipo es hablar con mi equipo es hablar conmigo hablar con Guille hablar conmigo hablar con Randy hablar conmigo yo con mi gente primero y lo dejo bien claro las personas no tengo nada en contra de José Manuel y por mucho que yo te quiera mucho cariño que yo te tenga y por muchas cosas que hayamos vivido juntos yo no puedo ser partícipe de eso y de algo que al final no sé por qué razón tú arremetas así contra Randy el Tiger es una persona que tiene su manera de ver las cosas él tiene su manera su vínculo con Cuba sus viajes a Cuba sus relaciones con su familia en Cuba yo no tengo nada que ver con eso yo esa situación la terminé hace mucho tiempo yo no tengo nada que ver con Cuba yo no tengo nada que ver con el comunismo yo no tengo nada que ver con nada que tenga que ver con Cuba es por tu lado yo por el mío yo con mi gente y tú con las tuyas y ya yo creo que ya eso es mejor dejarlo así ni tengo nada en contra tuya ni nosotros tenemos nada en contra tuya pero no tenemos nada que ver estamos en direcciones diferentes y yo sigo con mi equipo y tú sigues con tu gente aquí como ven tienes la opinión de un tipo que yo siento admiración al verlo ver de la manera que se expresa te das cuenta por qué esas grandes diferencias por qué gente de zona ha llegado a donde ha llegado y los demás como el Tiger no han llegado totalmente de acuerdo con todo esto que dices para mí el Tiger es un tipo muy desagradable el Tiger expresándose no sé si es un personaje que él se monta no sé si es que él es así pero la imagen que deja públicamente deja mucho que desear al igual que chocolate y por eso creo que esta gente no han logrado llegar al nivel que está gente de zona para hacer cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida tienes que tener un grado de inteligencia y creo que a este tipo de personajes le falta todo eso tienen talento para la música eso no se lo quita a nadie definitivamente tienen talento para la música pero no tienen talento para la comunicación no tienen talento para saber cómo manejarse y no han dejado que nadie los guíe porque una gente así de buscarse un manejador que los vaya guiando y le diga esto no por aquí no esto no conviene decirlo en público pero al parecer esta gente no tiene un filtro y por eso les pasa esto que les pasa y no han llegado a donde tienen que llegar por problema de talento no creo que sea creo yo más bien que es un problema de manejo no han sabido hacer un buen negocio y su manera de ser no los ayuda pero vamos a conversar un poco de esta ayuda que quiere Alexander de gente de zona ofrecerle a estos nuevos reguetoneros cubanos a llevarlo a los premios lo nuestro a la alfombra magenta creo que era el color de la alfombra no era alfombra roja era magenta también se armó polémica en la alfombra con estos chamacos que le invitó como Kevincito el 13 Dani Home para que estuvieran en contacto con los grandes artistas con los artistas supuestamente grandes de la música urbana latina recuerden siempre que la música es un negocio con mucho talento que tú puedas tener si no sabes cómo entrar en este negocio estás embarcado pero Alexander que sí sabe cómo se mueve este negocio invitó a estos chamacos para que vieran cómo era todo el aparataje que se arma tras unos premios eso yo lo veo súper chévere por Alexander pero vamos a ver su punto de vista o lo que él cree de estos nuevos talentos que a diferencia de Obi él sí cree que en Cuba hay muchísimos nuevos talentos y va a ser un disco de colaboraciones de gente de zona con todos estos muchachos de la nueva generación del reggaetón de reparto cubano y esto me parece a mí súper interesante que una gente a ese nivel trate de lanzar y poner a los cubanos donde se merecen estar vamos a ver qué dijo Alexander al respecto chequeen yo en este momento en la carrera gente de zona decidí junto con mi equipo que nosotros podíamos contribuir un poco al desarrollo de los artistas nuevos de Cuba porque sabemos que son súper talentosos esto tiene que ver mucho con que brother yo soy cubano me entiendes y todo líder todo artista guía de país puerto rico dominicana colombia se reúne con la nueva escuela entonces yo pensé esta idea se me ocurrió me la habían comunicado varias gente y mucha gente me habían pedido que por qué yo no hacía eso yo en este momento mi carrera me siento en condiciones de asumir un proyecto como este yo tengo una disquera yo tengo un sello discográfico que se llama Alamar Record entonces al final se concretó esta idea yo me empecé a relacionar con los muchachos y en este momento estoy realizando un disco de gente de zona con varios muchachos de la nueva escuela no puedo invitarlos a todos pero poquito a poco lo voy a seguir haciendo pero empecé por los primeros que creo que son los que están liderando en estos momentos estoy haciendo un disco con ellos espero que el disco les guste el disco está súper interesante porque es un disco donde ellos no pierden la música que hacen ellos hacen su reparto yo simplemente lo que hicimos fue mezclarle un poco de lo que hace gente de zona incluirle instrumentos en vivo reunimos tres productores reunimos a Pututi reunimos a Chan reunimos a DJ Kong ellos vienen con sus productores nosotros los ayudamos trabajamos en este disco y ellos van a colaborar en este disco y nosotros vamos a colaborar en el disco de cada uno de ellos por supuesto que en Cuba hay muchísimo talento joven talento que ya está que no ha podido llegar y creo que esto que está haciendo Alexander está súper 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 bien mostrarle al mundo los nuevos talentos cubanos el reparto cubano que yo creo que si logra posicionarse internacionalmente va a dar la patada a la lata porque esta combinación que se hizo en Cuba con la timba cubana y el reggaetón a mi modo de ver musicalmente me parece que es espectacular ya el tema de las letras lo que se dice y demás ya esos son otros 20 pesos pero musicalmente el reparto creo que es muy rico porque es la esencia de la música cubana mezclada con este reggaetón de Puerto Rico o de Panamá de donde lo quieras poner pero por supuesto imprimiéndole nuestro sello cubano yo súper contento por esto que va a hacer Alexander ahí tienen la contraparte de lo que dijo Obi que en Cuba no había talento aquí pueden ver que sí lo hay y este tipo se da cuenta de ello y por supuesto que va a hacer todo lo posible porque este reggaetón reparto cubano llegue a donde tiene que llegar Hablando Boberías puedo repetir súper bien por Alexander déjame saber tú qué crees en los comentarios si ves una buena idea estas colaboraciones que va a hacer gente de zona con los nuevos talentos de reparto cubano déjamelo saber ahí abajo mis redes sociales están por aquí el botón de súper gracias está por ahí abajo ahí me puedes apoyar y muchísimo y nosotros nos volveremos a encontrar creo que dije ahí abajo y ahí abajo bueno no importa nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo Hablando Boberías si Dios y todo lo que se menea quieren Chau pescao Esta fue una presentación de Manuel Vázquez Nos volveremos a encontrar en la próxima edición